¡Espera! ¡Fukae! ¡Gracias! ¿Cómo lo haces? Bravo, tío. La has dejado impresionada. Ahora se enamorará de ti. ¡Fukae! ¿Pero por qué la tiras? ¡Fukae! ¡Deja en paz a Fuko! ¿Quieres? No te metas en esto. Muy bien. Repítelo si eres valiente. ¡Fuko! ¿Estás bien? ¡Hola, Fujio! ¡Qué suerte! Precisamente estaba buscando una papelera. A veces me dejas sin palabras. Vamos a... ¡Elle, espera! ¡Aquina! Muy buenos días a todos. ¿Es hora de desayunar? Muy bien. Aprovecho este momento para presentarme. Desde anoche soy el nuevo inquilino de una de las habitaciones. Me llamo Hiki Yamagwa. Acabo de graduarme en la universidad y saqué el título para impartir clases de educación física. Vaya, los jóvenes de hoy en día son unos indisciplinados. Y es porque no practican deporte. No tienen ni idea de lo importante que es sentirse en forma mientras se suda y se disfruta de esos momentos maravillosos que... ¡Quítale la mesa, tu apestoso pie! Bueno, va siendo hora de ir a trabajar. Adiós. ¡Joder! Si no vas a comer, ¿pero me lo puedo comer yo? Pues no sé. ¡Vaya, vaya! ¿Qué quieres? Comrarte el alquiler de este mes. Con la comida y otros gastos. Son 10.600 y 10.000 más por la comida del perro. Agradeceme y no te encuentres la noche. Es que... ¿Cómo se lo diría? No tengo dinero. ¿Lo tienes? No tengo. ¿Ni un solo lleno? No, ni un solo lleno. ¡Pobre cura, que no le quiten la comida! ¿Curage? El hombre va a ser extraño para un perro. Aquí se paga por adelantado, ¿sabes? Si no tienes dinero, tendrás que marcharte. Despide un momento. Después de graduarme en la universidad, no me ha sido fácil encontrar la plaza de profesor. Y he gastado todo el dinero que había ahorrado. Pero esta vez seguro que conseguiré el trabajo y pediré que me paguen el sueldo por adelantado. Por favor, espere, abuelita. No me gusta que me llamen abuelita. Además, no me fío de todas esas chorradas que me cuentas. ¡No son chorradas! Estoy hablando de un trabajo en el colegio de ahí al lado. Ahora mismo voy a la entrevista. Hasta luego. ¿Se referirá a un hijo que está aquí al lado? ¿El colegio Seito San Nomiya? Es imposible que lo consiga. No le digas. ¿De veras es tu novio, mijo? Sí. Impresionante. Trabaja como modelo. Pero yo soy más fuerte que tu novio. No empieces otra vez. Como sigues así, nunca vas a conseguir un novio. ¿Qué te parece espechito, Foucault? Sí, sí, ¿eh? Ah, sí, muy, 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 sí. ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. ¡Míralo! Mira, míralo. ¿Quieres dejarla en paz? Foucault es demasiado joven para ese tipo de fotos. Eso lo dirás tú. Tienes que conocer el verdadero amor. Tu corazón reacciona de una manera especial. Es una mezcla de alegría y tristeza. Escúchate, ¿qué? No debes impresionarla como si fueras una moba. Tú también deberías enamorarte sin temor. Sí, me gustaría enamorarme, pero soy... ¡Torpe en todo! No hace falta tener habilidad, previa. Cuando llegue el momento, ya se te ocurrirá que tienes que hacer. ¿Te verás lo que es? Ojalá sea cierto lo que dices. Hola, ¿de qué estáis hablando? Hola, mira el novio de mi hijo. ¡Ah! ¡Desnudo! Vaya, desde luego Seiko es muy sensible para estas cosas. Lo siento mucho, Seiko. ¿Puedes, puedes disculparme? Disculpe, ¿es esta la oficina del director? Un hombre. No es posible. ¿Puedes saberse qué está pasando aquí? Lo siento, señora directora. No hemos podido detenerme. He insistido en que quería verla. Quiero ser profesor de este colegio. Profesor de educación física. ¿De educación física? Sí, me han informado de que en este colegio hay una plaza vacante. Lo siento, pero tendrá que buscar en otra parte. Claro que no conoce el funcionamiento de nuestro colegio. Aquí tenemos por lo menos aceptar docentes masculinos. Opinamos que para la buena educación de los jóvenes lo más importante es la ternura maternal, la que rechaza los conflictos y la violencia. Dicho de otra manera, este oficio es más apropiado para las mujeres que para los hombres. Por el momento aún acogemos a los chicos como alumnos, pero estamos trabajando para que finalmente esta escuela sea solo para chicas. Desde luego, no podemos dejar este sagrado deber en manos de hombres ignorantes. Por cierto, el lema de este colegio es el amor único y sagrado. ¡Se equivoca totalmente! Déjame que le diga una cosa. Nosotros, los hombres, también tenemos amor. Sí, y muy grande. Hombre, es que nascó. Desde esa hija tonzura consiguió el trabajo del rector, ningún hombre pisaba las aulas del colegio. Me lo imagino. Vaya. ¿Ya has preparado la manita para irte? Aún no. No pienso irme. Esa mujer me ha desafiado. ¿No? Ha dicho que los hombres no tenemos amor. No me marcharé sin demostrarle algo. Aún así, no conseguirás que para mi vida. Ya lo veremos. Voy a convertirme en el primer profesor masculino de ese colegio y le daré una buena lección a esa tozuda. ¿Estás seguro de eso? ¿Vas a desafiar a esa vieja? Hace mucho tiempo que no hay nada igual. ¿Te gusta? Te voy a echar una mano. Ven, no me hagas perder el tiempo. Pero, abuelita, ¿qué quieres ahora? Ven, no me llames así. Ostras. ¿Pero qué es esto? Espero que no te importe mucho el aspecto que acabas teniendo. El objetivo es conseguir a esa vieja que acepte como profesor del colegio, ¿no? Tienes razón, hijo. Tienes razón, hijo. Tienes razón, hijo. Tienes razón, hijo. Si no quiere una plaza como profesora en este colegio. Me llamo Jiriki Amago. Encantada de conocerla. ¿Por qué solo Fuku tomará la clase de educación física en la hora de recreo? No tengo ni idea. Pero dicen que es para aprobar a una posible profesora en realidad. Eso es toda una responsabilidad para la señorita Fuku. Sí. No entiendo por qué le ha tocado a Fuku. ¿Te encuentras bien, Fuku? Fuku. Ya puede comenzar la prueba. Sí. ¿Por qué ha tardado tanto, Fuku? Deseprisa. Sí, señora. Disculpe, ¿qué si es el uniforme para hacer de por ti? Así es. Hay que proteger el secado cuerpo femenino de las inmundas miradas de los hombres. Disculpe. Me llamo Fuku Kuzuka. Encantada de conocerla. Igualmente. No me lo puedo creer. Con esa ridícula falsa no pude moverme en los dedos de los pies. Colegio más extraño. Jolín. Seguro que está pensando que soy una putosa sin remedio. Creo que ya está todo listo. ¿Bien, subdirectora? Ah, sí. Se trata de dar a esta alumna una clase de atletismo. Tendrá que conseguir que la señorita Fuku Kuzuka corra 50 metros sin que se caiga. ¿Qué? Eso no se trata de eso. Sí, esta es la prueba. Algunas mujeres se comportan de un modo tan peroso como los hombres. Sobre todo las que aspiran a ser profesoras de educación física. Amor único y sagrado. Este es el lema de nuestro colegio. Estaré observando. ¿Bien, empezamos? Ah. Sí. Tienes que venir hasta aquí corriendo, ¿de acuerdo? Sí. Póngase en posición. ¿Preparada? Lo siento mucho. Que yo recuerde que Fukuha nunca ha conseguido correr sin caerse una y otra vez. Es verdad. Tranquila, vamos a probar otra vez. ¡En posición! Sí. ¿Preparada? Se ha vuelto a caer. Vemos, tienes que mantener los brazos así, en perpendicular. Y mientras corres los hábitos rímicamente de delante hacia atrás, el cuerpo más inclinado. Uy, estoy dando una clase. En este momento soy profesor de verdad. Disculpe, profesor. Disculpe, profesor. Oh, perdón, me distraje. Jack, no mires hacia abajo. Mantén la vista en la mesa. No mires otra cosa. Seguro que podrás hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. Póngase en posición. ¿Preparada? ¿Preparada? Buena. De momento no es muy buena. Muy mal. Buena. Una señorita llamada. ¿Eh? ¿No? Se llamó Kozuma. Ah, perdón. Quiero decirte una cosa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De igual, por primera vez ha conseguido correr 50 metros sin tropezar. Verdad que te has sentido genial. Siento una nueva sensación. Mi corazón está muy fuerte. Si la profesora es una mujer, ¿no será que yo soy...? Desde luego has superado la prueba, pero en 52 años de historia de este colegio, con una merecida fama de practicar una excelente docencia, nunca he tenido una profesora tan ruda como usted. No es habitual, lo siento mucho. No diré que es por aceptarme. Me sorprende mucho, pero me gustaría pedirle un favor. ¿Qué quiere? ¿Podría pagarme el sueldo de este mes por adelantado? Ni hablar. Parece que ha conseguido el trabajo, pero lo disuelvo por adelantado. Escúchame, perrito, serás mi rellena hasta que tu abo me pague. Si no me pagas, serás un sabroso cocido de perro. Por poco me paso con la sombra de ojos. Tienes que relajarte. Tienes que relajarte. Tienes que relajarte. Tienes que relajarte. ¡Tienes que relajarte! ¡No, Dios! ¿Qué ha pasado? Aún es temprano. Está bien, tranquilo, tranquilo. Solo cinco minutos más. ¿Por qué esperas? Despierta de una vez ¿Ya has olvidado que hay veces Convertís siendo una mujer? ¿Y eso qué tiene que ver con la hora de levantarse? ¿Qué deberías saber? Y una mujer tal ya mucho tiempo en arreglarse ¡Date prisa! ¡Ostras! ¿Qué es esto? Puedo saber quién es en realidad No preguntes y arreglarte ¡Date prisa! Has de aprender a maquillarte en 15 minutos A veces tendrás que salir a toda prisa ¡Difumina más el color! Tienes que cuidar el detalle Ser mujer es una larga ¿Tú qué tenías conseguir que esa vieja de la directora Me acepte como profesor? Si descubre que eres un hombre Te llegan del colegio No podrás pagarme el alquiler Y me comería a tu perro Carne de perro para el cocino Eso no ¡Despierta sombra de ojos! Muy bien No cuentes nada Nadie de todo esto ¿Entendido? Ya es la tercera vez que ese intruso ha intentado entre él Pero solo parece en la habitación de Foucault ¿De dónde habrá salido? Al menos espíritu sea humano Si fuera un fantasma me moriría de miedo Eres tonta Un hombre puede resultar más peligroso que un fantasma Y he vivido Los hombres son unas criaturas son ríos No sé, no sé A mí me da mucho más miedo un fantasma En todo caso no os preocupéis Ya sé quién es el intruso Entre otras personas Más cinco ¡Más cinco我跟你講! ¡ topluga de amor! ¡Más cinco alguien! Tu puedes comparar ¡Mas cinco alguien! ¡Más cinco! ¡Más cinco alguien! ¡Más cinco! Tengo el labio que me periste. Son 200.000. El profesor de inglés nos va a examinar hoy. ¿Sabes qué va a salir? Yo repasaría la página 24. Gracias, Aprieta. No sé cómo te lo haces, pero siempre a ti haces. Sí, estamos muy agradecidos. No tiene importancia, marchaos. Tengo mucho que hacer. Vámonos. Adiós, abuelita. Te quiero. Son los canteros. ¿Quién es el intruso? ¿Intruso? No me vas a engañar, pervertido. Tengo un pesadado, Jujillo. ¿Tú también estás en el plan? Déjales en Bafugio. Ellos no tienen nada que ver con eso. ¿Y por qué estás tan segura? Bueno, a veces ellos nos ayudan. Y además, creo que los cabezan de fantasmas. Escúchame bien, me puedo asegurar que el fisgón que yo vi era muy real. ¿Un fisgón? ¡Comida! ¡Ahora es el intruso! No quiero que consigas nada con tanta violencia. Yo solucioné los problemas de esta manera. ¡Odio a los rodeos! ¡Ahora es el intruso! Nos vamos a descansar. ¡No huyéis! ¡Pagaréis por todo lo que habéis hecho! Les ruego que la disculpen. Jujillo se ha pasado un poco, pero es una buena chica. ¡Adiós! ¡Esperadme! ¡Aquí no quiero collones! Encantada que conocemos. Me llamo Ginitia Maha. Y soy vuestra nueva profesora de educación física. Que trabajaremos no solo en el cuerpo, sino también en el aula. Ahora mismo no sé qué decir, pero estoy realmente contento. Bueno, quiero decir que estoy muy, muy contenta de poder daros clases de educación física. Me gustaría trabajar en el cuerpo. Sí, yo lo creo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Silencio! Gracias, os lo agradezco muchísimo. ¡Hasta luego! Bien, la reunión ha terminado. Podéis regresar a vuestras obras. ¿Un fisgón? Sí. Tenemos una residencia que utilizarán algunas alumnas de la escuela. La encargada me ha avisado de que últimamente aparecen incluso por la noche y que asusta a las chicas. Gracias a Dios, de momento no ha sucedido nada grave. Sin embargo, tenemos que garantizar la seguridad de nuestras alumnas. Por ello, he pensado pedirle que se alojara en la residencia a cambio de hacer guardias. La directora opina que en caso de emergencia no sería suficiente con la ayuda de la encargada. Pero la entrada de compras está prohibida. Totalmente prohibida. Por eso se lo estoy pidiendo a usted, señorita. Señorita Amagua, ¿es usted la profesora de educación física, no? La puerta no acepta. Primero tengo que limpiarme con esta crema. Creo que no aprenderé nunca. Tú eres el fisgón viejo verde. Confiesa, dime la verdad. Ya no sé nada. Nada. Tenemos todas las pruebas. No sé nada, de verdad que no sé nada, ¿no? Estoy hablando de las mentiras. Sé que tú eres el intruso. Un momento. Esa chica es muy mala. Tranquilo, no pasa nada. No sé a qué viene esta acusación, pero ¿no creéis que os estáis pasando? Tú eres... Me lo has comprado. ¿Quién eres? Uno de los inquilinos de esta casa. Menos mal, no se ha dado cuenta. Eso te convierte a ti también en sospechoso. Un momento, ¿estás insinuando que todos somos sospechosos? Exacto. ¿Por qué? Primero, el intruso al cual se guía en su vida entró en esta casa. Segundo, hemos estado registrando por aquí. ¡Chachán! Hemos encontrado esta cámara en el jardín que hay detrás de la casa. Hacer fotos a chicas insoprensas es un delito. ¿Cómo estáis tan seguras de que lo hizo uno de los inquilinos? No creo que a un señor tan peor le sea tan fácil entrar en vuestra residencia. Y en cuanto al otro, es una persona muy normal y corriente. ¿Y tú qué? Yo soy... ¡Yo soy profesor! Que seas profesor, no me hace inocente. No soy el intruso. Además, eres un hombre, ¿no? Yo estoy bien. Te estoy perdiendo la paciencia. Pues yo ya la he perdido. Os prohíbo que entréis en nuestro territorio y que nos espiéis desde las ventanas. ¡Vale! Me parece muy bien. También nosotros os prohibimos la entrada a nuestro territorio. ¡Eh, tú, viejo! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, yo! ¡Un momento, chicas! ¡Mese que fue el intruso! ¿Qué? ¡Miren esto! He buscado la biblioteca del colegio. Aquí dice que justo al lado de nuestro barrio existió un campo de ejecuciones. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué tiene que ver con el intruso? Estaba al lado de la residencia. Seguro que lo que vi fue un fan, fan, fan... ¡Fan! ¡No toques a Foco con tus sucias manos! ¡Foco! 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 ¿Te encuentras bien? La palabra es tan ingenua. ¡Vale! ¿Por qué? La señora directora ya ha pensado de que usted venía. Gracias por todo. Ahora mismo le prepararé la habitación. Estiré aquí un momento, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Qué? 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 El libro está aquí. La señora. Nos sentimos más seguras. Ya no hay nada que ver. ¿Bueno? Oídme. No tengáis miedo de ese fisbol. Antes o después yo misma lo capturaré y castigaré. Represada, ahora mismo le prepararé un poco de té. Ah, gracias, pero prefiero un café. Café solo, por favor. Sí, y solo enseñaremos toda la restancia. ¿Por qué no se queda aquí con nosotros? Muy buena idea, sí. Sí, sí, sí. Por cierto, me he enterado de que la señorita Perfuja está en cana en cana. Sí, parece ser que poco tiene mucha fiebre. ¿Tiene más miedo de un fantasma que del maldito fisco? Sonará cuando acepte que el culpable es alguien de la casa, cocheso. Un momento, Júlio. Es muy precipitado, Chávez, la culpa a esa gente, ¿no crees? No, además estoy convencida. Mi instinto nunca me ha fallado, ¿sabe? Yo creo que el que sospechoso es el del pelo largo. Aparente ser simpático, pero ese tipo de hombres suelen ser pervertidos. ¿Pervertido? Tiene precio. Dijo que era un profesor, pero su comportamiento era infantil. Lo siento mucho. Usted no tiene la culpa, profesora. Sí, 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 es verdad. A mí también me parece realmente sospechoso. Es vuestro turno. El baño está libre. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Profesora, ¿por qué no se baña con vosotras? Es una buena idea. Igual esta noche el intruso desbonee por el baño. Vanarme con vosotras. Gracias, pero no. Ya me he duchado antes de salir de mi casa. Carlos, tina. Yo que quería ver el tamaño de sus tetas y así comparirlas con las mías. Por favor, profesora. ¡Ay, ya te voy a daros de una vez! Ostras, esta ropa no me abriga nada. Me voy a resfriar. No, 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 no. Lulu. Es que no, es que no he tenido tiempo para comer. ¿Qué pasa, la señorita Kuku? Ah, sí. Kuku tiene tanto miedo que tiene horribles pesadillas. Le dan miedo a los fantasmas. ¿Por qué no duerme con ella, profesora Hidiki? No sé si eres una buena idea. Creo que sea mejor que duerma contigo con la señorita Hume. No podemos. Mi hijo y yo estamos haciendo la guardia. Por favor, dígalo. Por favor, dígalo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Aula de música? ¡Gracias por ver el video! ¡Aula de música! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!